¿Qué llamamos? Volcán Trump. ¿Vale? Bueno, pues entonces empezamos con la presentación. En el principio tenemos el índice. ¿Hemos utilizado? Pues ya está. Fase creativa, la fase técnica, la fase analítica, la fase creativa, la realización, presupuesto, conclusión final y biografía. La fecha técnica. Pues la dos soy yo, la psicóloga de la varponja, segundo curso de banistería. El análisis, el proyecto tercero y el profesor Juan Diego Calderón. Se llama Volcano Drago, dos simbologías, el Drago y el volcán que utilizamos para el percheo. Los materiales son madera litorada con redondo para el percheo, los cajones de Colau de Milano y los complementos de forja y cerámica. Las dimensiones son de 2,20 m x 50 x 50. Y es de manera recortada y las uniones son despigadas. Y está en la zona. Dentro de la fase analítica, pues está el objetivo, está la disigencia del trabajo, porque es realizar una una rinconera con cajonera. En un principio, pues la primera idea que tuve, pues fue la de utilizar algún elemento de los anteriores trabajos, el primero y el segundo, me quería por un poco de unidad. El segundo, ya que el estupeño era un un mueble de carácter femenino, y el segundo, el legius venum, un gran mito, un aspecto de fusión entre lo masculino y lo femenino, este creyó que fuera un mueble de talento masculino. Más en puro estilo, ya que utiliza el perchero como símbolo fálico, además del volcán, y papá Inri todavía, pues el símbolo del dragón como instintos primarios del hombre, anclado en el bulbo rejillo y en la columna vertebral. En tercero, desde el punto de vista de un poco lugar, o desde el punto de vista utilitarista, pues bueno, que tuvieran una serie de funciones, de sombrerero, de revistero, de cartero, de paragüero, que era una función. Y por último, que el completar por la escuela de arte cerámica y forja, que tuviera varias cosas más. En el fuente, luego busqué una serie de fuentes de inspiración, estuve buscando imágenes para orientarme un poco, y la verdad es que no encontré mucho, pero sí, encontré ahí varias ideas. Ahí tenemos una rinconera vitrina barroca, luego unos modelos de inspiración egipcia, una mesita, luego encontré uno de inspiración árabe, entre forja y unos arcos de herradura. Desde el punto de vista decorativo, encontré una campesina, que era una mujer decorativa, desde el punto de vista utilitario, una mesa rinconera, otra rinconera, que era un poco minimalista, una mujer decorativa, dos mesitas, una redonda y otra cuadrada, de estilo neoclásico, una silla rinconera del periodo de Jacobo I, una vitrina neoclásica y una vitrina rústica, porque no encontré mucho. Dentro de las fases de información voy a tratar tres conceptos, que son rinconera, los volcanes y los dragones, que son los que me esperaba para hacer un poco la obra. Una rinconera, aunque en principio desde que había existido, no he encontrado ninguna referencia a ella, ya que parece que tiene un origen muy posterior, ya que parece que su evolución es de la cómoda, que es de origen francés en el siglo XVII de un urbanista, Andrés Charles Bullón, del rey Luis XIV, aunque se ha intento de muebles similares, de mezcla de arca y muebles bajos, en el siglo del Renacimiento. Son la cajonera de Sacristía, los cajonas franes italianos y el castillón o pieza rafa. El término cómoda todavía es mucho más tardío, ya que la rinconera es una evolución de la cómoda a la cual se le van acoplando laterales y se le van haciendo las lejas, ¿no? Existen estas cómodas semi-elípticas, se llaman cómodas de media luna o de miluna. Luego, entre estas lejas se pusieron una especie de puertas, ¿no? Unas puertas que con el tiempo desaparecieron y se llamaban cómodas de la ley de Angel. Muy parecía a la coma de inglesa, con patas que teníamos. Es de donde viene la cajoncita o de media faja mediana. Hoy, actualmente, pues tienen dos funciones, la de guitarista y un tema decorativo, también se solicita con temas decorativos, nada más. Bueno, el tema del volcán, pues el volcán, pues del mito, del dios mitológico volcán, pues una estructura geológica, ¿no? que produce lava a través de las erupciones, bien sean nada más que de lava o bien sean de erupciones explosivas. Utilizado este sinónimo como una analogía entre el hombre y la Tierra, ¿no? La Tierra no es el único planeta que tiene erupciones volcánicas, sino que el Venus tiene miles y también Marte, que tiene el mayor volcán del mundo, aunque hoy está en el monte Olimpo que tiene unos 600 kilómetros de ancho por unos 27 kilómetros de alto. Pero hoy parece que está extinto. He utilizado esta analogía porque desde el punto de vista artístico he encontrado, pues como siempre, a mi viejo amigo Velázquez, ¿no? con la fragua de vulcán, que es un cuadro que tiene muy poca tradición iconográfica y que está sacada de la metacorposis de orillio, en el cual Palomino nos lo describe como aquella fábula de vulcano en la que los hallanes cíclopes de la fragua se quedan descoloridos y turbados ante, bueno, el herrero parece que no respira. En esta fábula pues se refleja Apolo, que es el dios que todo lo ve, cuando le revela a vulcano el adulterio de Venus, que era su mujer, en el cual el herrero, pues ofendido, pues pierde el dominio de sí mismo e incluso del trabajo que estaba haciendo. Esta es una interpretación que se daba para el Tornail, Girebe, otra interpretación en la que es una visita de las artes mayores a través de Apolo y Helio a las artes mayores del fragua. Más parece que las dos interpretaciones son correctas, ¿no? más otras que Velázquez supongo que representó y que nosotros no hemos sabido adivinar, como posamos la idea de la apariencia, la traición y el engaño, la idea de la acción de la palabra sobre el mundo material o la precibulación de Cristo. Son otras interpretaciones que no sabemos si Velázquez la estudió o no, pero se han intentado interpretar. Desde el punto de vista de los dragones, el concepto de dragón viene de draco, de latrín o de draco en griego, que se significa vibro, serpiente. Sin duda, es probablemente el símbolo mitológico más arraigado en la historia de la humanidad. Porque realmente desde que el hombre era un pueblo de un mamífero con los dinosaurios hasta ahora, pues, el más universal de todas las culturas. Simplemente he intentado analizar dentro de nuestro mundo cultural, elénico occidental que siempre ha ido asociado al concepto de monstruo. He buscado definiciones de monstruos desde el punto de vista clásico, la de Karpler, que el monstruo es aquel cuyo aspecto no resulta insólito por la forma de su cuerpo, color, movimiento, voz, e incluso por las funciones, parte de igualidades de la naturaleza. José María Tendrosa también da otra definición que se considera un ser monstruoso aquel que se diferencia de cualquier otra especie por su anormalidad, de su cotización física, de su tamaño o de determinadas costumbres y que por esa anormalidad se contrapone de modo inártico y por lo general inquietante y amenazante a la anormalidad del resto del ser humano. A esta concepción clásica del cristianismo aporta un nuevo valor al integrar lo monstruoso dentro de nuestra sociedad porque antes lo monstruoso eran unos epítotas que valían para sacar a los de la sociedad. Y esto está reflejado en las palabras de Saragunti en su libro Cirtes Day en la que dice ¿Quién sería lo bastante loco para pensar que el creador se ha equivocado? ¿Quién ignora por qué razón ha hecho esto? Entonces dice el concepto de la intervención divina en la naturaleza para manifestar algo a lo hombre. También otra manifestación del cristianismo es la que aporta es el autocontrol del yo mismo. Entonces aquí tenemos la representación iconográfica de San Jorge que cuesta una de Rafael pero de Emile en este mismo concepto. Entonces vemos la gran transformación del monstruo dentro de nuestra cultura estar maravillosamente reflejado en el infierno de Dante. Vemos la transformación de los monstruos de tradición pagana donde está Carón, Minos, Cerveros, Furias, Minotauros, Centauros, Arpillas, Cacos y Gigantes a la tradición de los monstruos de la tradición cristiana. Ya integrado dentro de la sociedad al Martín pero integrado dentro de la sociedad que son los demonios Shazán que era el representante del dragón representado a divinos, suicidas, traidores y ladrones eran los dentro de la sociedad pero marxinados. Con la ligación de la sociedad estamentale en aras de la libertad y la fraternidad bajo una fe cierra únicamente en la razón hemos caído en una agarración de sociedad burocrática donde los dragones son aquellos que se han influido otra vez de la sociedad que están en contra del pensamiento único del pensamiento oficial en cada momento. Abandonamos los principios democráticos bases de nuestra sociedad que fueron expuestos y expuestos de mayor intelectual por Francisco Suárez y que han sido corrompidos y no muy bien interpretados por Rousseau y hemos olvidado el verdadero sentido de derechos y deberes universales del hombre que no lo defiende un Estado que no son intrínsecos a la persona. Desde este punto de vista artístico ya paso a la última representación que se ha hecho que ha hecho el gran filósofo que yo creo que es un filósofo más que arquitecto Antonio Ibarri es la conversión de la finca del Parque Wells en el Jardín de las Periales que es un homenaje al primer marqués de comillas sobre ideas de Jacinto y de Eugenio Wells y sobre todo de la reja del Rabor Encadenado que mostró un conocimiento de forja fantástico. Bueno, pues eso es un poco de introducción sobre los tres conceptos que he utilizado para este periodo. Entramos en la fase creativa En un principio quería explicar no quería complicar mucho en exceso intenté hacer una rinconera con una simbología muy live y que estuvieron la principalidad de Parachero Revistero Cartero y Paraguero y quería que fuera una cosa pero enseguida pues ya se me fue la hoja la pinta y bueno intenté muchas más acciones como un jardín muerto otra cosa pero en fin al final entiendo más masculino pues intenté educar tres conceptos uno es el del dragón entonces me enseñó el siguiente el volcán el dragón luego intenté otro con los leones volcanos leónides porque siempre el león ha sido el profesor del territorio porque la leona era la que cazaba entonces era un concepto y otro con los caballos que representan las praderas los espacios abiertos la libertad fundamentalmente la libertad entonces de los tres pues el seguido final pues fue la del dragón como podéis ver he diseñado una forja el dragón no está muy indeseñado tendría que haber trabajado un poco más pero después pasamos a la fase de autocar he hecho tres tenía que haber lo contado más más el tema de las espigas y la cajonera que era lo más complicado porque he tenido que hacer otro plano he hecho dos uno de la parte inferior y otro de la parte superior tendría que haber hecho otro tercero más detallado de la cajonera he hecho un cajón central con corredera y los laterales son libres llevan nada más que una guía y ya está se puede por la parte de abajo se le puede introducir si esto fuera el proyecto final lo que es el detalle de todo la cajonera había que haber hecho otro plano el tercero lo digo por si es poner un proyecto parecido y hay algún detalle complicado de hacerlo aparte entonces que no que tenía que hacerlo he hecho dos y ya por tiempo y eso no tenía que hacerlo la cajonera que era lo más lo más interesante después he hecho dos estudios de color están por aquí los podéis ver en la que analicé varias opciones una primera de roble nogal y palisandro el nogal para el pie y el respaldo de la montaña el roble para la cajonera y el perchero y y el palisandro para los dragones luego en otra versión más oscura el roble palisandro y caoba aunque al final he optado por el mismo color que he utilizado por el primer palisandro para la ventaña hubiera una armonía entre las dos piezas y las dos piezas la planificación de y límites pues creo que se puede desarrollar en un mes de tres semanas al final me quedan quince días y con la cajonera en los ingleses pues tres semanas se puede quedar limitaciones técnicas ninguna es una verdad es bastante sencilla salvo bueno con la forja y la cerámica y ahí está por la fase de realización el presupuesto me sale por dos mil trescientos cuarenta y cinco con lo cual solo un día me lo haré yo solo y bueno el concepto el concepto de trabajo son setecientos noventa euros por coste de materiales setecientos noventa y seis por coste de infraestructura cuatrocientas y en total parcial mil novecientos ochenta y ocho más el dieciocho por ciento de IVA dos mil trescientos vamos a detallar el el presupuesto el diseño te cuento para el proyecto final toda la parte de diseño la tienes que valorar más económicamente vale más que una hora de detalle yo es que prefiero analizar esto desde el derecho de autor yo le pondría una partida te explico la parte de diseño y la idea si tiene influido toda la parte de derecho de autor y todo esto pero que hay que aumentar la cantidad la partida a diseño a conveniente yo creo que me gusta poner el presupuesto me gustaría eso en todas las horas luego por el derecho de autor o el diseño o beneficio el diseño lo has hecho tú si tú trabajaras en la carpintería y te traes el diseño hecho tú podrías la parte esta pero la parte de diseño se tiene que cobrar en progresión 722 luego en los cortes variables pues claro está el tablero alistonado de 2 centímetros un tablero alistonado de 1,5 un redondo de 2 metros por 10 un tirador de hierro forjado una pareja de corredoras de cajoneras dos dragones de forja dos tiradoras de cerámica una teja de cerámica un paraguelo de cerámica va que elija protector más el material eléctrico de la bombilla por costa de infraestructura pues tenía unos días como lo hago por alquiler por 10 euros por hora y pues utilicé una pequeña de tallar por cierra de escalar pesadora de torno y las máquinas de mano la lijadora la vibradora la pesadora el tablero con más el serrucho de beta y algunas cosillas bueno es lo que me ha partido con otra conclusión del final del trabajo que ha sido para mí bastante bonito al final tenía muchas dudas del perfil y sobre todo por el complemento de los tres materiales la madera la forja y la cerámica y la biografía pues esta Ángel Palomino del museo pictórico y la escala óptica entrecerrada del pano sobre historial de Pérez Díaz Eduardo la lógica de los monstruos y el infierno de Dante se llama Agustín una versión digital que tengo Kapler monstruo, demonio y maravilla de finales de la media de Pedrosa vestido de antropología y simbolismo animal de la segoda novel la iconografía apócrifa de Gaudiana y de la biografía los conceptos de Wikipedia de Volcano las fracas de Volcano y los dragones y el tema de los muebles pues Fátima es el misterio tomada Landero Castillo historia del mueble cómodas rinconeras chifronías y entre dos y punto final te cuento ¿dentro de qué estilo el informataría? yo tiene desde el punto de vista minimalista porque ha sido un puerto muy simbolista que no tiene un estilo definido más bien simbolista sí lo que supongo muy bien